¡Vamos! 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 Dios les bendiga, qué gozo, qué alegría para cada uno de los ciberoyentes que se conectan a través de www.laestaciondeportiva.com y también a través de nuestro fanpage laestaciondeportiva.com. Esto es una pregunta abierta. ¿Ya se aprendieron el coro? ¿Te lo aprendiste, Juan? Bueno, el coro de cuando uno empieza la transmisión. El de esta canción, sí. Ah, sí, cuando vamos a empezar la transmisión lo cantamos así con un silbido o con un murmuro también lo cantamos. Entonces, obvio, ¿cómo no aprendérsela? Buenas noches, Juan, ¿cómo te va? Buenas noches, profe. Bueno, muy buenas noches también a todos los oyentes. Estoy en la estación deportiva también que nos ven. Y bueno, hablar un poquito de lo que es el deporte. Ya los colombianos cerraron participación en los torneos internacionales. Y también hablaremos de la final femenina que se estará jugando el día de mañana acá en la ciudad de Cali. Creo que también tenemos Tour de Francia, ¿no? Vamos a arrancar Tour de Francia. Tito, ¿cómo te va? Movido esta tarde, ¿no? Hola, profe. Un saludo especial para usted, para Juan y para todos los oyentes de la estación deportiva. Sí, hoy estuvo movidito el día. Agitadito, ¿no? Sí, señor. Y esa América impresionante, ¿no, Tito? Sí, señor. Dando noticias desde temprano, ¿no? Eso fue de tempranito. Nosotros pensamos que iba a ser a las 3 de la tarde que iban a anunciar el cuerpo técnico porque con tanta expectativa y tanta cosa. Pero desde que nos levantamos, ese fue el comunicado, ¿no? De una, el bombazo. Team Lucas González. Entonces, tuvimos la oportunidad de poder ir a la presentación del cuerpo técnico. Estuvimos un rato chévere. Y sí, aprovechando esta invitación de América de Cali, muchas gracias a Paula, que fue la encargada que nos invitó para este evento, de saber quién era el nuevo cuerpo técnico de la América de Cali. Y bueno, deseándole todo lo mejor. Y bueno, hay sensaciones divididas, ¿no? Como todo. Hay gente que sí le ha visto bueno, hay gente que no. Entonces, esperemos a ver. Pero pues de parte mía y de la asociación deportiva, pues le deseamos lo mejor al cuerpo técnico. Amén. Que Dios le bendiga. Que puede hacer un buen trabajo. Un técnico. Tito, recordemos quién es él. Tú que conoces la historia. Estudió preparación física en Australia. Creo que tengo entendido. Tú ya lo hayas mencionado aquí con Fabi. Y se hizo como técnico en España y tiene licencia para dirigir en Europa, ¿no? Sí, señor. Es un técnico muy joven de 42 años. Él, él como por, o sea, acá en Colombia todavía no había la escuela de técnicos. Se va a estudiar al extranjero. Él se va para Australia primero. Allá estudia preparación física y también allá juega fútbol. Después de estudiar, de ahí se va para Barcelona y estudia con los más grandes y se perfecciona en esto de ser técnico y también preparador físico. Por eso, él exige tanto a sus jugadores para que sean dinámicos y la resistencia sea tanto de bajar y de subir. Entonces, allá en Barcelona se prepara y ya viene acá, 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 a Colombia y es el asistente técnico de las inferiores de Atlético Nacional. Y recordemos lo que hizo también con Río Negro Águilas el semestre pasado, que Río Negro Águilas sin mucha nómina, pues, por decirlo así, sin ningunos nombres, excepto del nombre de Marco Pérez, pero Marco Pérez ya para esta fecha ya es un jugador, digámoslo así, veterano. Lo que hizo en el 2 contra todos, ya en cuadrangulares le cambió la cara al conjunto de Río Negro Águilas. Entonces, también Río Negro Águilas ha hecho un buen trabajo, bueno, el profesor Lucas González hizo un buen trabajo con el conjunto de Antioqueño. Entonces, yo creo que también es resaltarle eso que hizo anteriormente con Águilas Doradas, porque yo repaso el plantel de las Águilas y es un plantel muy corto, muchos entrenadores no harán lo que hizo Lucas con esta nómina. Recordemos que Águilas hace un tiempo era un equipo de media tabla, hasta que llegó Lionel Álvarez y también con el proceso de González. Entonces, es un muy buen técnico para la América. Esperemos que no se le salga algo de las manos, como muchos, digámoslo así, técnicos de la América que uno piensa que llegaron a cambiarlo y se les zafa algo de las manos, se les olvida algo. Recordemos la última vez con Osorio, que llegó siendo un nombre también muy importante en el conjunto Escarlata y recordemos cómo salió de mal de la América de Cali, salió muy mal. Entonces, esperemos que a González le vaya bien, a Lucas González, que viene a hacer muy buena campaña con el Águilas Doradas, que recordemos que no le fue muy bien en la parte final del campeonato, pero pues se resalta lo que hizo en todos contra todos con una nómina muy limitada. Voy a decir dos cositas para darte paso a Tito, para darte paso a Tito y te puedas desplegar, porque vos estuviste en la rueda de prensa y nos contés las sensaciones de, primero, lo que dijo el técnico, lo que dijo Mauricio Romero y lo que pudiste percibir con los colegas de los otros medios. Técnico nacido en Bogotá. Sí, señor. Conocido como el Gomelo. Ajá. Y es de la escuela de Pep Guardiola. Sí, señor. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Aprendió con los duros, como tú lo dijiste, Tito. Tito, te doy paso, los micrófonos son tuyos, tómate el tiempo y cuéntanos todo eso que te pregunté antes de hablar. Bueno, profe, nosotros llegamos allá, la recepción muy bien, muy bonita de todo, y llegó la hora cuando habló el presidente, nos presentó al nuevo cuerpo técnico y ellos, bueno, ellos dicen, ¿no? Primero que todo, el cuerpo técnico solamente va por 18 meses, ¿no? ¿Contrato? El contrato, sí. El contrato va por 18 meses y los colegas le estaban tirando duro a todos dos. Sí, a los dos es presidente y cuerpo técnico. ¿Por qué? ¿Por el tema de Guimaraes todavía? Ajá. ¿Hay algo de heridas? Sí, por el tema de Guimaraes, también les hicieron énfasis por el tiempo, que se puede decir que es muy corto para lo que la dirigencia quiere lograr con el América de Cali. Bueno, ellos supuestamente también quieren que Lucas González saque a relucir jugadores de la cantera para que puedan ser más visibles y que los pueda utilizar, pero entonces, yo creo que es muy poquito tiempo, profe, para que se pueda ver algo en las divisiones menores. Entonces, no sé, dicen que es un año y medio. Esperemos a ver qué pasa. Sí le dieron mucho palo a Romero con preguntas que lo sacaron. De pronto decir como un poco de casillas, pero Romero es una persona que es muy inteligente al responder y respondía con cosas muy coherentes. No se dejaba, no se dejaba, como decir, asustar por lo que decían los medios. Y a Lucas González, más que todo por la inexperiencia, por el tiempo que apenas lleva en el fútbol colombiano, pero él es un señor para hablar y tiene un léxico y tiene una forma... Como usted lo acaba de decir, profe, como le dicen, el gomelo. Una forma como muy fresa, como se dice acá en Colombia, para responder. Pero una forma de responder, wow, que lo dejaba uno sin palabras, porque de verdad que el léxico que maneja y la forma como se desenvuelve da mucho de qué desear. Y bueno, pues él piensa, él quiere, él está muy feliz de poder estar en un equipo tan grande como el América porque yo creo que ni por la cabeza de él se le pasaba de que tan rápido fuera a pasar por decir del cielo a la tierra o al contrario. Sí, en este caso sería de la tierra al cielo, ¿no? Exactamente. Sí, porque... Entonces, sí, qué bueno. Pero recordemos que Lucas González fue viral, por decirlo de una manera, fue muy hablado en el semestre anterior, por todo lo que hizo con Águilas. Recordemos que la particularidad del semestre pasado fue llevar un papelito a la rueda de prensa. Esa es una particularidad que a los medios les pareció como importante, por decirlo así. No, y mira que me llama mucho la atención de él porque, mira, profe, que se paraba algún reportero y él era escribiendo. Y yo creo que eso más de uno no lo hace porque él está pendiente y él le dice el nombre de la persona que está. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. Por ejemplo, Juan, yo soy Juan de la estación deportiva, entonces. Ah, listo, Juan, muchísimas gracias. Y le dice lo que tiene que responder. Entonces me parece muy chévere en ese sentido porque más de uno, no, pues nosotros jugábamos y pues ganamos y ya, y perdimos y ya, pues, y ya. Pero no, ¿una persona para qué? Y para no irme muy lejos es el caso de Pinto, que responde de una manera asquerosa, perdón la palabra, pero responde con dos piedras en la mano. Recordemos lo malo que es que un director técnico responda así porque yo que me vi rueda de prensa de Pinto en los partidos que perdió y respondía con un carácter maluco, como si el Cali estuviera en las mejores posiciones del fútbol colombiano, cuando ni eso logró Pinto el semestre pasado, respondió de una manera muy maluca. Recordemos que Pinto se ríe de los periodistas, no es muy terco con los periodistas, entonces no respeta el profesor Pinto a los medios, por decirlo así. Es un poquito grosero de la parte, de otro caso Lucas González, que González es un maestro para hablar en la rueda de prensa y todo el ingenio que tiene para hablar con los medios. Si uno es técnico en Colombia y hablemos de Sudamérica, América en la hoja de vida pesa. Eso es como que yo tengo mi hoja de vida y yo que soy profesor, trabajé en la universidad tal. Por ejemplo, Universidad del Valle o la Universidad Nacional. Decir que yo soy técnico y que trabajé en América, eso da peso. Da mucho peso y creo que a Lucas hay que darle la oportunidad. Yo creo que hay que confiar en él. Creo que es un buen técnico y es un técnico que va a revolucionar muchas cosas en el fútbol. No voy a decir que él es el profeta, que detrás del saco o del sombrero tiene la magia. No, no es así. Pero es un técnico que demostró mucho. Lastimosamente, como le decía Juan, se cayó en la parte final. También hay algunas dudas, ¿no? Sí. Comentarios de que puso un equipo alterno, que para favorecer. Bueno, digamos que eso puede quedar atrás. Ahorita es borrón y cuenta nueva. Creo que es un técnico que va a encontrar una base. ¿O qué piensan ustedes? Encuentran una base que dejó Guimarães. Guimarães no dejó el equipo destruido. Dejó una base. Y creo que esa base necesita unas fortalezas. Y esas fortalezas le van a servir. Y ya hemos visto y podemos hablar de Víctor Ibarbo. Sí, señor. Que viene a la América. Que me preocupa el pasado. No me preocupa su historia porque su historia es grande, ¿no? Sí, claro. Estuvo en el Cagliari. Fue que estuvo en Italia. Sí, señor. Cagliari, Sampdoria. En la Roma. En la Roma. Uy, sí, qué jugador. Desborde por el lado izquierdo. Era el Luis Díaz de la época. Ajá. Desborde gol. Desborde diagonal gol. ¿Cierto? Sí, señor. Ybarbo. Bueno, porque Lucas creo que juega a transiciones rápidas, ¿no, Tito? Sí, señor. ¿Qué pensás? Y de las nuevas corporaciones, hablemos un poquito de los dos nuevos jugadores que anunciaron en el día de hoy. América de Boi fue noticia y tendencia no solo en Cali, sino en toda América, ¿no? Donde siguen América por ser uno de los clubes grandes de Colombia, ¿no? No, y por la, y cómo se puede decir, por el morbo. Sí. El morbo que estaba representando el conjunto americano por la destitución del cuerpo técnico y esperar qué otro técnico iba a venir. Se estaba hablando por Restrepo que ese era el plan A, ¿no? Pero ya con la caída de Restrepo se viene la poja por Lucas González que él de una le va diciendo a Río Negro, no, yo no pienso seguir con ustedes. Y de una, yo creo que él ya tenía los perros amarrados, por decir, con el América. Pero, pero Tito, mira, bien, discúlpate, corte allí, pero también, mira, como escuchamos lo de los sub-20, también escuchamos de que él no estuvo de acuerdo con dos contrataciones que hicieron, que le hicieron a él y que él no las había pedido. Eso muestra carácter. Sí, claro. Muestra carácter, la verdad. Y de los, de los que estamos aquí, bueno, ayer no vino Juan, pero yo te escuché a vos y vos fuiste uno de los que dijiste que si el técnico era Lucas González, tú lo apoyabas. Sí, claro. Y que creías en él. Además, porque yo recuerdo el día que vino Águilas en, en, en los cuadrangulares, tú fuiste uno de los que hablaste de las, de las bondades del equipo de Águilas Doradas, cómo eran sus transiciones, cómo era la presión alta que, que ejerce el equipo y cómo sale por los costados con dos laterales que América le va a tocar salir, no, no depender solo del ratón y de Velasco, ¿no? Yo creo que ahí va, ahí, ahí le va a tocar a América buscar otros dos laterales que tengan esa salida y proyección y que sé que en Colombia no existen, Tito. Sí, no. Es muy difícil. Sí, eso, 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 eso lo decía el profesor el día de hoy, que a él le gusta mucho, mucho siempre ir al ataque, pero entonces que él, a medida que va, que va haciendo los entrenamientos, él tiene que mirar la forma también de cómo en el momento de que se ataque, de una se empiece a bajar para poder, eh, cuando se pierde el balón, poder cubrir esas zonas que quedan libres. Sí. Entonces, por eso, él, él, en los entrenamientos es muy bravo y él es muy exigente en eso. Entonces, y pues miremos que, que tiene recorrido europeo, entonces, recordemos que el fútbol europeo es a un solo toque, presión alta, eh, relevos constantes, o sea, todo el equipo tiene que ir sincronizado y ir girando a lo, a lo, a lo que pide el balón y la pelota. Entonces, esperemos a ver qué puede hacer este nuevo cuerpo técnico. Como usted ahorita lo estaba nombrando, profe, él es una persona que es muy estudiosa, muy estudiada. Dice que tras estudiar tres carreras universitarias diferentes, sin llegar a culminar, decide emigrar a Australia, en donde se titula en Ciencias del Deporte. O sea, de ahí podemos darnos cuenta del léxico que tiene, la forma como se, se, se desenvuelve con tantas carreras que, bueno, tres que no pudo finalizar, pero igual eso es mucho que le puede, se le puede servir. Y una cosa que podemos decir de eso que estás diciendo ahí, comentando, Juan, y es que la escuela de Guardiola, toda es de estudiar, porque Guardiola, recuerden, cómo ganó la final de la Champions, estudiando al rival. Es de estudiar. Y si nuestro amigo Lucas González, el nuevo técnico de la América, Juan, llega y es de esta escuela, quiere decir que él va a estudiar a los rivales. Eso es ver los videos, sentarse con su equipo de trabajo y estudiar y preparar tácticamente el próximo juego, ¿no? Sí, y yo quiero hacer una aclaración y recordar, un recorderis. Yepes, Mario Alberto Yepes, cuando tuvo el desastroso paso por el Cali, en el 2017, creo que fue por allá, en esa época, se fue a estudiar a la academia de Pep Guardiola, para mejorar un poquito sus conocimientos sobre el director técnico y muchas cosas, pero ese es el momento del día y no se supo más de Yepes como director técnico. Yo recuerdo en la época que él se fue a estudiar a ese coso, no sé qué información tendrán ustedes y volver a ser director técnico, pero la academia de esas es impresionante y muchos salen allá muy preparados. Y aclaro el caso de Yepes, ¿por qué? Porque Yepes es un referente del fútbol colombiano, o sea, nada como tenerlo a él, digamos, representando a una selección Colombia, a un equipo del Palle o a un equipo de Colombia. Entonces, se olvidó eso, no sé qué pasó ahí con Yepes, pero por mi entendimiento, y acabé de reconfirmarlo, él sí se fue a estudiar a la academia de Pep Guardiola en el año 2017. Sí, seguro que sí. Tito, ¿qué podemos hablar de John Hader Quiñones, que es nuevo jugador de América? América hoy, como lo dijimos y ya lo hemos repetido como tres veces, hoy nos sorprendió desde tempranas horas en la mañana y hasta ahora todavía sigue dando noticias porque nuestros compañeros se encuentran en la rueda de prensa previo al partido que vamos a tener mañana entre América y las Leonas de Santa Fe, ¿no? Sí, señor. Ya le decimos qué tenemos sobre el jugador John Hader Quiñones. Hasta el momento América sorprendido con esos bombazos que ha dado, más que todo yo creo que por el de Ibarbo, porque se esperaba, por ejemplo, estaba hablando con mi compañero Diego Fercho que hasta el momento, hasta el momento el América no ha dado como así, como por decir así, un bombazo por decir, ¿no? Bueno, entonces esperemos a ver qué pasa con el América de Cali, a ver con qué otra sorpresita nos va a salir. ¿Vos crees? Bueno, pregunto, pregunto. ¿Estas dos nuevas contrataciones tienen el visto bueno de Lucas González? No sé, profe. Yo creería que sí, ¿no? Porque ¿cómo los van a contratar y el mismo día los presentan oficialmente en redes? Yo creería que el de Víctor Ibarbo, no, sí, yo creo que los dos sí, porque Jader Quiñones hizo parte de Águilas Doradas. Y pues Víctor Ibarbo es muy amigo de Enríquez. Ah, de Enríquez, claro. Exactamente. Sí, es nacional, ¿no? Entonces, por ahí puede venir el agua al molino. Este Jader Durán era el lateral, ¿no? Jader Quiñones. Jader Quiñones era el lateral, ¿no? Sí, señor. El que fue, el jueg, el, el, Tito, me recuerda, el jueg figura en el partido contra América, ¿no? Sí, señor. Este chiquitico. Sí, es un jugador pequeño, veloz. Pero rápido. Rápido. Tiene veintidós años, es muy joven, tiene unos setenta de altura, tiene lo mismo que tengo yo, es bien pequeñito. Sí, es bien pequeño, pero es un lateral y recuerden que los laterales generalmente son bajos de estatura, ¿no? No importa mucho el lateral en un equipo. Sí, no, es que el, el fútbol actual, eh, Juan, creo que depende mucho de los laterales, ¿no? Lo que hagan los laterales, no solo en la parte defensiva, sino en la salida. Sí, porque. Y en la presión alta que genera. Porque ellos son los que hacen el reflejo al ataque y lo que va a ser la jugada. Recordemos que le llega lateral y lateral mete un centro, lo hace bien, gol. Lo hace mal, la gente se le va encima. Aldair. Ja, Aldair. Por ejemplo. Aldair. Yo recuerdo a Aldair unas jugadotas que se hacen y cuando a la hora de defender es un fiasco. Pero cuando hace ese gol con Velasco el semestre pasado con Junior, dije, uy, ese mani está irreconocible. Pero cuando ya defiende ya, tiene que poner, tienen que ponerlo de medio campo porque ahí no les va a resultar espero nada. Tito, y cuando el fútbol se revolucionó y empezamos con el tema de que los laterales iban ataque, es cuando ya se deja de trabajar con los famosos punteros. Porque el puntero de raya que existía en la época de los setentas, de los ochentas, que uno veía en el Deportivo Cali, por ejemplo, a Ángel María Torres por un costado, que era el puntero y que mandaba al centro, en América Víctor Lugo y otros jugadores que pasaron por millonarios, el famoso Esteban Barberón, los que son hinchas de millonarios, el argentino que marcó una historia impresionante y jugó en los grandes equipos de Argentina. Esteban, la barbera Barberón, que le decían, eso se acabó. Y ahora, lo importante de tener laterales, y el fútbol colombiano, muchachos, adolece sobre todo de laterales izquierdos, Tito, es muy difícil. Por eso hay que apreciar a un ratón Quiñones y a otros jugadores que son zurdos y que no los tenemos, pero que tienen una deficiencia. Lo que decía Juan, Tito, que es el tema de centrar bien, ¿no? Así es, profe, sí, se ha perdido un poco eso y también haciendo correlación a lo que usted dice, mire que también en el fútbol colombiano ya se está perdiendo, son los delanteros nueve, ¿no? Nueve, 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 sí, usted es muy poco el delantero nueve que encuentra. Todos son, o falso, nueve, o son nueve mixtos. Entonces, el fútbol va evolucionando y va potenciando posiciones de acuerdo a los jugadores que lleguen, ¿no? Entonces, bueno, todo lo mejor que se le puede desear al profesor Lucas González, ojalá que pueda traer una nómina. ¿Con qué pelea? Recordemos que desde ayer estábamos diciendo que como mínimo, como mínimo, tiene que traer un jugador por posición. ¿Qué posiciones? Bueno, yo ayer no los pude escuchar todo el programa, pero ¿qué posiciones para ti, Tito, que sigues a la América, que vas a los entrenos, que estás pendiente de la información? ¿Cuáles son los claves? Porque sé que, bueno, lo del arquero creo que todavía no está confirmado, ¿no? No está confirmado todavía. Hablábamos de Arboleda, pero todavía no. No, no está confirmado todavía, pero posiblemente el arquero que va a ser se llama Jorge Soto. Jorge Soto que viene de Jaguares, ¿no? Entonces, teniendo claro que íbamos a tener un arquero porque siempre habíamos dicho que faltaba un arquero, ¿qué posiciones son las que vos crees que necesita reforzar el profe Lucas González? Lucas González, ya sacándolo del portero, sería un defensa central, un volante 10, un volante mixto. Sí. Porque sabemos que por TJ Lays no puede estar, aunque tenemos un jugador cantenano muy bueno, que finalizando el torneo lo hizo muy bien. ¿Y Sarmiento a veces no lo hace de mixto también? ¿Sarmiento? ¿A veces no lo hace de mixto? A veces. Pero Sarmiento más que todo es lateral, es delantero. Sí. Entonces... Pero a veces no lo, no lo, Guimaraes no lo mandaba atrás y no arrancaba de atrás. No, a él lo ponen, es hacer relevo como lateral. Sí. Pero entonces... O sea, lo recostaban. Ajá, exactamente. También estuvieron así con el chiquitico, el número 7, ¿cómo es que se llama? Se me va en un momentico. El costeño. Sí, ajá. Se me escapa el nombre, si alguien no lo recuerda allí. Pues mira las nóminas anteriores, el que viene de la costa, ¿no? Ajá, sí señor. De la costa. ¿Urueña era? No, 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 Urueña está en Perú. Sí, él salió hace un año, ¿no? Sí señor. Entonces, yo creo que las posiciones principales, defensa central, un volante mixto, un creativo y un delantero. Un volante mixto, un central, un delantero, ¿no? Alguien que... el mixto que haga pareja o que pueda suplir a Iago Falke, ¿no? Exactamente. Porque Falke, pues ya sabemos que las lesiones no le acompañan a él siendo un crack, siendo un gran jugador, ¿no? Pues no, recordemos que él venía muy bien, que lo lesionaron es otra cosa. No, pero te acuerdas que llegó bajo de forma. Ah, sí. También aquí tuvo unas lesiones que afectaron mucho, se recuperó. Claro, una lesión, un choque, digamos... Infortuita, como dice por ahí. Sí, infortuito. Sí, infortuito el golpe, pero entonces vemos allí que se necesita ese acompañamiento. Juan, ¿tú ves dentro de este módulo que pone el profe Lucas Vázquez? ¿Ves a Adrián Ramos y ves a Darwin Quintero? Yo voy a decir algo que me parece algo que... Y Tito, para que vas pensando también en esa respuesta. Los hinchas americanos tienen que tener en cuenta que si traen jugadores es porque pienso yo, creo yo, que van a soltar algunos jugadores de la plantilla. ¿Puede ser el caso de Daniel Quiñones? Daniel Quiñones suena mucho para... ¿Para dónde es que fue? Para México, no creo que es. No, 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 él le está sonando para acá, para Colombia. Para Jaguares. Para Jaguares, Daniel Quiñones. Para Jaguares o para Pasto. Recordemos que también la hinchada quería salir de Facundo Suárez, pero pues Facundo es recién llegado a la América. Sí, no, Facundo no. Recordemos que Ramos también es un jugador que ya se le está cumpliendo su ciclo en la América y puede estar saliendo para este semestre. No podemos decir que va a durar bastante porque en estos días pues hay una noticia que ya dejará la América porque Ramos tiene sus años y yo creo que eso de Ibarbo me parece un poco desconfigurado de alguna manera porque yo creo que es para suplentar a alguien y puede ser Adrián Ramos. Lo que pasa es que miremos, o sea, mirando la nómina que tiene América en los delanteros hace falta otro delantero que tenga experiencia para que les pueda ayudar a ellos. Pues sí, obvio, sabemos que Adrián Ramos cuando entra la rompe y que Adrián Ramos no está para jugar los 90 minutos. Pero Facundo empezó muy bien, pero terminó muy mal. Se abajoneó mucho en los cuadrangulares, la definición fue pésima. En ese partido de Bogotá contra Millonarios. Ajá, entonces yo creo que por eso es que vienen a traer a Ibarbo para que les pueda dar una manito con eso. Ya que estamos tocando el tema de Ibarbo, les voy a contar algo sobre la trayectoria de él. Qué bueno. Del 2008 al 2011 jugó con Atlético Nacional. Sí. Después, en el 2011 va para el Cagliari. 2011-2014. ¿Cagliari? 2015. Y en el 2015 se va para la Roma y juega hasta el 2016. Tres años. Sí, señor. Está en la Roma. Después de la Roma, en el 2016 se va al Watford, donde solamente juega una temporada. Es que las lesiones en esa parte creo que no le acompañaron a él. Ya vamos para allá. En el 2016 se va para Atlético Nacional y juega una sola temporada. Y el 2016-2017 es intermitente. Juega en Panathinaikos, juega en Cagliari, juega en el Santosu. Y hasta el 2019 juega en el Santosu de China. Después se va para el Baren Nagasaki, donde juega hasta el 2002. En el 2002 solamente juega 9 partidos. Y solamente jugó 251 minutos. En la selección Colombia, 15 partidos jugados, 798 minutos. Y acá también aparecen las lesiones graves. Sufrió una lesión del 2019. Que fue una forma física, acá dice. Y después fue otra, gravísima, que fue en el 2018, donde fue ruptura de ligamento cruzado. Uf, la que tuvo Falcao, ¿no? Sí, señor. Esa misma, ¿no? La que ha dejado a tantos jugadores por fuera, ¿no? Como seis meses. ¡Qué duro, Tito! O sea, las lesiones no le han acompañado. Y no podemos hablar de que no sea un buen jugador. Creo que cuando estuvo en la selección y lo llevaron al Mundial, ese jugador era muy bueno, era importante. Era el Lucho Díaz de la época. Pero las lesiones no le acompañaron y su nivel fue decayendo, ¿no? Se fue diluyendo, se fue perdiendo, ¿no? Sí, señor. Por acá dice. Su último equipo fue el Barei Nagasaki de Japón, en el que disputó 55 partidos desde 2019 hasta 2022. Será el octavo equipo del delantero en su carrera. Víctor Igarbo se suma a la pasión de un pueblo. El atacante ya está listo para aportar su talento y experiencia con la piel escarlata. Bueno, amén. Ojalá, Tito, podamos tener un Ibarbo como tenemos a un Darwin Quintero. ¿Se acuerdan cuando vino Darwin? Que más de uno dudoso. Y Darwin terminó siendo figura en algunos partidos, ¿no? Sí, señor. No, y figura en varios, en muchas fechas. Sí. Un jugador importante para la América. ¿Se imaginan esa dupla? Darwin, Ibarbo, Ibarbo en su plenitud. Ojalá Dios quiera llegue. Ojalá. ¿Retrasado Darwin y Ibarbo un poco más adelantado? Yo veo Ibarbo. ¿Le suena algo así, Tito? ¿Cómo te suena? Yo veo Ibarbo más gordo, ¿no? No, yo veo Ibarbo más de... Él puede jugar como delantero centro. Sí. Y también puede jugar como extremo. Como extremo. Yo creo que a él lo van a utilizar más de extremo. Yo también. Para mí va a ser un extremo. Es que él es extremo. No, no, no. Pues aquí dice que también él juega como delantero centro. Pero la mejor posición de él es de extremo. Sino que él por la altura, él de centro también es muy buenísimo. Por la corpulenta. Ajá. Él me hace recordar mucho a Dama Trauré. Exactamente. Él es como decir un zapata. Ah. Como de la América. O sea, para sostener el balón, él tiene mucha fuerza y él es muy alto. Entonces, le puede aportar mucho en el juego aéreo que le hace falta mucho a la América de Cali. Tenemos saludos, Tito. Sí, señor. Por acá ya tenemos a las personas conectadas, nuestros oyentes. De verdad, bendiciones. Un saludo muy especial para todos ustedes. Por acá está Esteban Ortiz. Nos dice, desde Pereira, reportando sintonía. Sí, Esteban. Esteban. Ah, es que dice Esteban. Ah, Esteban. Bueno, Esteban. Esteban Ortiz, desde Pereira, reportando sintonía. Un saludo muy especial. Clasificó Pereira, ¿no? Sí, está más. Debe estar más contento. Es que él es hincha del Cali. Él es hincha del Cali. Pero bueno, es el equipo de su ciudad. Me imagino que también hay algo de sentimiento, ¿no? Pues, digamos que sí. Por acá también se encuentra Don Edinson Duzán. Tu abuelo. Nos dice, hola amigos, buenas noches, bendiciones a todos. Don Edinson, un abrazo fuerte. Muchas gracias por estar en sintonía de la Estación Deportiva. Y hoy está cumpliendo años la rodilla que canta, ¿no, Don Edinson? Está el cumpleaños, Ángel Canales, que lo vamos a tener el día lunes aquí en un especial. Complaciendo al abuelo de Juan, ¿no? Señor Edinson Duzán. Sí, señor. Y por acá también tenemos a Camayo Pino. Nos dice, hola, buenas noches, gracias por actualizarnos. Y por acá también se encuentra Cristian Torres, un amigo, un excompañero mío del colegio, ¿verdad? Un abrazo, mi hermano, usted sabe que lo quiero mucho. Cristian Torres dice, viejo Alejandro Salazar Maldonado, bendiciones, mi hijo. Muchísimas gracias, mi hermano, un fuerte abrazo y saludos a toda la familia. Bueno, entonces podemos decir que Deportivo Pereira empata en Chile, ¿no? Contra Colo Colo, que Colo Colo puede ser que no tenga un buen presente, pero en historia sí tenía, ¿no? Como lo dijo Juan, tenía una historia bastante grande. Vimos una foto allí donde estaba Alexis, el chileno, Alexis... Sánchez. Alexis Sánchez. Estaba el indio, el volante que juega en Flamengo, ¿cómo es que se llama? ¿Isla? No, 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 que estuvo en el... Vidal. Vidal, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, gracias. Arturo Vidal y Giovanni Hernández, era el triplete del Colo Colo en la época grande. Imagínense, Arturo Vidal muy jovencito, Alexis muy joven, lo mismo nuestro Giovanni Hernández, que sabemos que tiene una categoría impresionante, ¿no? Y en un clásico, en el equipo contrario, en uno de esos clásicos que juegan Colo Colo y la Católica, y que juegan esos equipos grandes, estaba el Tino Asprilla, ¿no? En Chile. Sí, señor. Entonces, estamos hablando de un equipo que tiene mucha tradición, Tito, empata 0-0, y este empate le da la clasificación al Pereira por primera vez en su historia, ¿no? Primera vez que clasificaba una Copa Libertadores, creo que era así. Y es la primera vez que avanza en la fase de grupos y es el equipo que está sacando la cara por Colombia, ¿no, Tito? Y Nacional también. Sí, Nacional. Sí, pero lo de Nacional, increíble lo de Nacional ayer con un equipo de la B, ¿no? O sea, es que da más alegría, da como más satisfacción por el Pereira por ser primera vez. Nacional, pues, en varias veces ya ha estado en esa instancia, hasta lo ha ganado. Pero Pereira, Pereira, pues, ahora ya llegó a una gran instancia, tiene que aprovechar y ahorita celebrar mientras que estén allá en Chile. Pero cuando vuelvan acá a Colombia, pensar bien todo con cabeza fría. Ojalá recuperar los jugadores que tengan alguna lesión, algún golpe. Y, bueno, y estudiar muy bien el rival que se le viene porque, pues, recordemos que en estas distancias ya es complicado. Entonces, esperar a ver, ojalá Dios quiera, el Pereira nos dé esa alegría y pueda seguir ascendiendo de esta Libertadores que es uno de los torneos más importantes del mundo, pues, para nosotros que estamos en Sudamérica, ¿no? Sí, vamos a recordar, Tito, para que vas buscando allí el tema de la Libertadores y los equipos, sobre todo los colombianos. Pero puedo decir que Barcelona de Ecuador, en el minuto 76, va perdiendo un gol, va perdiendo dos goles por cero contra Cerro Porteño de Paraguay. Palmeiras, en el minuto 78, va ganando 3-0 al Bolívar de La Paz, ¿no? Corinthians, esto fue en el día de ayer, ¿no? Corinthians le ganó 3-0 a Liverpool, ustedes lo mencionaron. Racing 4, el Racing argentino le ganó a New Lens, le ganó 4-0. En el día de hoy, Boca Junior venció a Monagas 4-0, ¿no? El equipo venezolano y el empate de Colo Colo Deportivo Pereira, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la Copa Libertadores, Juan y Tito? Los grupos, repasarlos. ¿Sí? ¿Quiénes son los clasificados, no? Porque ya estamos, ¿cierto? Sí, los clasificados, voy a hacerlo los clasificados y doy los clasificados para la Copa Sudamericana. Los clasificados para la Copa Libertadores, recordemos que solo faltan 10 minutos para que tanto los partidos como Libertadores y Sudamericana den ya su finalización en esta fase de grupos. Ya en 20 minutos se acaban todos los partidos de la fase de grupos. A las 9 ya no hay ningún partido como el calendario. ¿Sí hay partidos a las 9? No, no, no. Ya que estás tocando lo de Sudamericana, por acá te voy a dar una mala noticia para Millonarios, ¿no? Millonarios va perdiendo 3-1 contra Defensa y Justicia, minuto 80. Y con dos goles de la América de Mineiro, al último minuto va perdiendo 1-0, pero con dos goles de la América de Mineiro, Millonarios quedaría eliminado de la Copa. O sea, en este momento está clasificado por la diferencia de goles del partido. No, 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 por los puntos. ¿Por los puntos? Pero donde llegue a remontar América de Mineiro, pasa América de Mineiro. América de Mineiro a 1-1 contra Peñarol, minuto 79. Ah, ya empataron. Sí. Se le complicó la vida. O sea que, o sea que. Pero yo miro las posiciones. O sea que Millonarios está pendiente de que no gane a Mineiro, América de Mineiro, ¿no? Venga, miremos cómo están las posiciones. El de América Mineiro pone a Millonarios en la puerta. Mientras Tito, Tito, ¿ya lo buscaste para que siga? Ya lo estoy buscando. Ah, bueno, dale Juan con los clasificados. Los clasificados para la Copa Libertadores, para los octavos de final de la Copa Libertadores son Racing, Flamengo, Internacional, Nacional, Palmeiras, Bolívar, Fluminense, River Plate, Independiente del Valle, Independiente del Valle Dueño del Atlético Huila de Colombia, Argentinos Junior, Boca Junior, Deportivo Pereira, Paranaense, Mineiro, Olimpia y Atlético Nacional. Ya no se moverá ningún clasificado en la Copa Libertadores porque recordemos que ahorita los juegos que hay y solo es uno, solo hay uno que se está jugando el cupo por Copa Sudamericana y el partido en sí ya está bastante liquidado tanto en puntos como en goles. El día de hoy había un milagro por el Barcelona de Guayaquil, pero ya le hace complicado alcanzar al Cerro Porteño porque ya se va a acabar también el partido. Los clasificados para la Copa Sudamericana, recordemos que los clasificados para la Copa Sudamericana no van directamente a octavos, sino que van a disputar como un repechaje para clasificarse a octavos de la Sudamericana. Los clasificados para el repechaje de la Copa Sudamericana son Jublense, Independiente Medellín, hasta ahora parcialmente Cerro Porteño, Sporting Cristal, Corinthians, Colo Colo, Libertad, Patronato y ahí se cierran los clasificados. Patronato que fue el que le ganó a Nacional, ¿no? Y es histórico lo de Patronato porque Medellín tenía como ese cupo desasegurado, le importaba, no le importaba porque era un equipo de la B. Sí, Patronato está ahogando en la B. En la B, sí. Era un equipo de la B. Y ahorita, mire eso. Y malas noticias para Millonarios ya con ese empate porque con un gol de América. Debe estar América y debe estar Millonarios apretando, ¿no? Y Millonarios que lo hizo súper bien. Y sobre todo la hinchada, nosotros que nos siguen los hinchas de Millonarios, bueno, esperamos que pueda clasificar Millonarios, Tito. Profe, Profe y Juan, si ustedes me pueden colaborar porque estoy revisando aquí, me dices que las posiciones, que... Bueno, no sé a qué dice un número, pero esta la estoy buscando apenas ahora. Bueno, ¿de qué estás hablando? No, 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 por acá me dicen una conmebol. Bueno, pero acá están las posiciones. Posiciones del grupo AF donde están Millonarios. Defensa y Justicia va de primero. Sí. Sin contar este partido, ¿no? Van cinco partidos jugados. Ganados cuatro, empatados cero, perdidos uno. Goles. Diferencia de goles cinco. Y puntos lleva doce. Millonarios va de segundo. Va con diez puntos. Estos son sin los partidos que están jugando hoy. América va de tercero con cinco puntos. Y Millonarios tiene siete. Y no, y América tiene diez. América tiene siete puntos. América tiene siete y Millonarios tiene... Millonarios tiene diez. Tiene diez. O sea que... Que si llega a ganar hoy, entonces América llegaría a diez puntos. Allí pesa la diferencia de goles. Pero, sí, pero apenas va empatando Peñarol. O sea, Millonarios no puede esperar a que América gane porque si no, pierde el año. Sí, pierde el año. Bueno, estamos gracias a integración virtual, desarrollo de sitios web, dominios, hosting, páginas web y creación de emisoras web. Realmente, nosotros estamos muy contentos porque día a día, gracias a todo lo que ofrece de paquetes de desarrollos web, que ofrece integración virtual, nos han beneficiado. Gracias a señor Diego Muñoz y los que quieran llevar su empresa al siguiente nivel, entonces comuníquense al trescientos dos veintidós cuarenta y seis treinta. Parece increíble a algunas empresas que he tenido la oportunidad de hablar en estos días. No, yo no tengo página web, ni siquiera tienen Facebook. Y entonces, ¿cómo hace usted para que los clientes lleguen? No, que yo saco volanticos y yo volanteo. Está muy bien. Pero creo que esa modalidad ya terminó. Usted ya no puede esperar a que la gente llegue a su empresa. Usted tiene que ir por sus clientes. Y lo mejor es el paquete de desarrollo web que ofrece integración virtual, dominio, hosting, páginas web y creación de emisoras web, que esto es aparte. Si usted tiene una empresa, compra este paquete. Se puede comunicar al trescientos dos veintidós cuarenta y seis treinta y su empresa, se lo aseguro, como la estación deportiva, ya lo hemos contado como testimonio. En el mes de enero, ni siquiera aparecíamos en los buscadores. Ninguno, en ninguno. Y ahora, estamos de primeros con la página de Facebook, nuestro fanpage, y con la página oficial de www.laestaciondeportiva.com y donde usted puede encontrar la señal, colombia.com, online, radiobots y otras páginas donde tenemos la señal de la estación deportiva.com. Y recuerden que mañana viernes vamos a tener el mejor show de la radio. La salsa dura, la salsa romántica, el bolero, el son cubano, creo que no me estoy equivocando, es todo lo que suena en Tito en su salsa. Así es, profe, sí, invitamos a todas las personas que están conectadas el día de hoy, que mañana también lo hagan a partir de las tres de la tarde. De tres a cinco vamos a estar programando lo mejor de la música, así como le dijo el profe, salsa, salsa clásica, pachanga, de todo. Hasta boleritos colocamos ahí. Entonces, cordialmente la invitación para que mañana nos acompañen a las tres por la estación deportiva radio y este espacio también es patrocinado por Integración Virtual. Má, te toca duro, ¿no? ¿Sabes por qué? Sí, claro, profe, porque me toca el partido también de la femenina. Bueno, la invitación. Sí, no, también invitar a todas las personas que están conectadas y, bueno, a las personas que viven acá en Cali para que vayan y acompañen el día de mañana a la selección, ves que a la selección, a la América Femenino que disputa su partido contra Santa Fe, la final, la gran final que se va a disputar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Ahí vamos a estar, Dios mediante, para llevarles todo, todo lo relacionado sobre este gran compromiso que van perdiendo las Diablas Rojas dos goles a cero. Entonces, con toda la energía de que puedan remontar y, pues, alzar la copa aquí en casa. Entonces, todo el apoyo de verdad para estas guerreras, para estas jugadoras que lo han entregado todo durante este torneo, que fueron primeras de principio a fin. Entonces, yo creo que el mejor regalo que se les puede dar es que el estadio esté lleno, así mismo como fue el estadio en Bogotá, que el equipo de Santa Fe lleno de ese estadio. 30 mil. Sí, señor. Entonces, esperemos a ver. Hasta el momento, si no estoy mal, habían como 12 mil boletas, ¿ya? Sí, vendidas. Creo que es un buen termómetro. Sí, entonces, esperemos a ver que ojalá el apoyo mañana sea masivo para este compromiso, la finalísima del fútbol femenino. Creo que por lo menos 20 mil personas íbamos a tener, como mínimo, pienso yo. Sí, profe. No, pero creo que es bueno, porque es que el ambiente estaba un poco bajo por la eliminación de América en el torneo y por la derrota en Bogotá, que fue muy dura. Es que nadie esperaba, creo que nosotros no esperábamos ni siquiera una derrota 2 por 0, tal vez 1-0, 1-1 o ganando América, pero 2-0 fue lapidario y eso como que ha influido mucho en el ambiente del hincha americano. ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que fue un golpe anímico muy duro, porque pues sabemos que son dos equipos que juegan, se puede decir que es similar, pero fueron los dos grandes equipos que sumaron más puntos y que estuvieron arriba en la tabla. Entonces, se sabía que iba a ser un bonito encuentro y que el que generara algún error iba a pagar las consecuencias. Y el que generó el error fue América de Cali y yo creo que a raíz del primer gol fue donde vino el bajonazo del equipo. Y lo sorprenden con un segundo gol que lapida, por decir, el compromiso en Bogotá. Pero bueno, yo creo que teniendo la certeza de que aquí en Cali, con la casa, con el apoyo de la gente, el calor, yo sé que las muchachas pueden dar vuelta a esto. No es fácil, se puede decir que no es fácil porque Santa Fe también es un equipo muy bueno defendiendo, pero yo sé que la América va a poner todo de sí para poder revertir este marcador. Sí, y pienso lo mismo que Tito, América es un equipo que ha estado de primeras en todo el campeonato. Recordemos que el único que le logró quitar el líder a la América fue el Cali en la primera fecha. Y eso por más goles que el conjunto americano. Pero eso es un dato y hay que darlo. El Cali es el único equipo que fue líder con el América en el todos contra todos. Santa Fe siempre fue segundo, fue tercero, incluso Santa Fe. Santa Fe viene de menos a más, ¿no? Arrancó muy mal. Y con muchas dudas. Mucha irregularidad. Muchas dudas arrancó el conjunto de Santa Fe. Entonces yo creo que América, es que ahorita Santa Fe ha encontrado un juego que es impresionante el juego que ha encontrado Santa Fe. Sí, es muy buen equipo. Está formado en todas las líneas. No tiene a alguien que no haga algo en las líneas. Tampoco vamos a decir que la América no tiene con qué, pero recordemos que lo de la jugadora Zamorano y lo de Alex Zavar, sí fueron golpes totalmente anímicos y duros para el conjunto femenino de las escarlatas. Le deben estar haciendo falta, ¿no? Sí, claro. El Ed Zavar y la Zamorano deben estar haciendo falta porque es que el equipo venía unido, venía trabajando, tenía una base sólida, ¿no, Tito? Sí, claro. Y eran titulares. Sí, claro. Sí, eso lo estuvimos hablando ayer. Sí. Y yo creo que eso también depende de solamente, se puede decir que confiar en una sola jugadora. En el frente de ataque solamente estaba jugando Alex Zavar junto con Catalina Dulmet. Pero entonces se puede decir que de pronto relegaron un poco a dos jugadoras que lo venían haciendo muy bien con el anterior cuerpo técnico. Se puede decir de Gabriela Rodríguez y de Wendy Bonilla. La panameña. No, no, no. Ah, la panameña es Wendy Natalia. Ajá, Wendy Natis. Wendy Natis es que es. Entonces. Esta es Wendy Bonilla. Ajá. Sí. Y también recordar que Ingrid Vidal se lesionó. Sufrió una grave lesión y apenas viene retomando el nivel que venía llevando desde el principio del torneo. Entonces es muy complicado, es muy complicado encontrar una persona que sea regular. Si digamos Ingrid se lesiona pero no puede suplir a Alex Zavar y si tampoco se le dan los minutos a las dos jugadoras que acabo de nombrar. Entonces es muy complicado. Esperemos a ver qué pasa mañana. Mañana es a otro cuento, a otro ritmo y esperemos a ver qué pronto el cuerpo técnico le pueda dar vuelta a este marcador. Yo ya tengo las convocadas del conjunto de Santa Fe. Sí. Ya la lanzaron en la página oficial. Las arqueras son para las leonas Jessica Velázquez y Valentina González. Las defensas son Andrea Pérez, Wendy Cárdenas, Kelly Ibargüen, Sofía García, Viviana Costa, Lucero Roballo. Las volantes de las leonas son Gabriela Huertas, Liliana Salazar, Daniela Garavito, Carla Biancha, Camila Reyes, Paula García, Michelle Valdallo. Las delanteras son Genesis Flores, Aidy Mosquera y Angelina Higuera. Para las leonas que en el caso de una remontada de la América serían campeonas del fútbol colombiano. Ellas también tienen su ilusión. No las dejemos por fuera de esa ilusión que el hincha de Santa Fe no le ha pasado para nada bonito en los últimos días. Entonces eso es una ilusión también para las leonas que pueden con un empate o una victoria justa del conjunto americano por un 1 a 0 o 2 por 1 quedar campeonas las leonas. Ese es el reporte ahorita de las leonas, esas son las convocadas que jugarán la gran final el día de mañana contra el América. Recordemos que todavía pueden conseguir las entradas y que pueden conseguir entradas para Occidental, para la tribuna de Oriental, para la tribuna de Norte y para la tribuna de Sur. El precio por ejemplo en Occidental es de 38 mil pesos incluido el servicio. Hay gol de América. ¿Hay gol de América? Millonarios estaría quedando eliminado de la Sudamérica. Ah, por Dios santo. 2-1 a Peñarol, ¿no? Sí. 2-1 a Peñarol. 28 mil pesos Oriental, tribuna Norte 20 mil y Sur 14 mil pesos el ingreso al estadio. Creo que estamos a 24 horas y vamos a tener una transmisión especial. El partido es a las 8 en punto, ¿no? Sí, señor. Entonces vamos a iniciar a las 7 y media para que no se desconecten, no se nos vayan a ir a ninguna parte. Van a estar aquí, van al Facebook, van al canal de YouTube también y van a ir al streaming. A cualquiera de esas 3 opciones vamos a tener la transmisión por Facebook, la Estación Deportiva Radio, este canal por el cual están viendo este programa y lo están escuchando. Por el streaming, www.laestaciondeportiva.com. También vamos a tener la transmisión a través de la unión que hacemos con YoSoyCali.com.co, opción La Rumbera. Sí, porque allí hay 3 estaciones de radio y una de ellas es La Rumbera. Y la otra opción que van a tener es el canal de YouTube, para los que nos siguen en YouTube y si nos quieren seguir en YouTube como La Estación Deportiva Radio, allí también van a poder seguir las incidencias. Vamos a tener a Juan, vamos a tener a Tito, vamos a tener a William, vamos a tener a Fabiana, vamos a tener a Diego Fercho que es nuestro fotógrafo. Yo no. ¿Quién se encarga? Bueno, al fin que sí o no. No, Juancho no puede. Bueno, Juancho no puede. Bueno, listo. El resto sí. Ah, Juancho lo vamos a enviar al partido del Deportivo Cali, ya entramos con eso para que nos actualices de todo lo que acontece en el Deportivo Cali. Hoy hubo rueda de prensa con el profe Jorge Luis Pinto, Fabiana estuvo allí acuciosa, siguiendo la rueda de prensa del Deportivo Cali, que tiene un partido previo que se conoce como un doblete durante las ferias de Tuluá va a jugar el Deportivo Cali creo que a las 4 de la tarde el día sábado y ya para pasar el tema del Deportivo Cali la noticia de última hora, la noticia que va a dar de que hablar por un buen tiempo es que el actual campeón del fútbol colombiano acaba de ser eliminado en el último instante de la Copa Sudamericana ay, ay, ay menos mal quedaron campeones si no estuvieran echando en este momento a Gamero si, lo estuvieran sacando dos derrotas dos torneos perdidos pero ganó uno bueno, actualidad del Deportivo Cali Juan vamos a pasar al partido porque actualidad no hay mucha la verdad nada de nada el presidente del Cali es un mago no aparece con nada nada por aquí nada por allá nada por allá es un mago pero es que sin plata bueno, está el tema de Mantilla que se va para el Necadza y le quedan 200 mil dólares cuando se haga el negocio porque todavía no se ha hecho el negocio ¿no? voy a hablar primero del del amistoso que hay contra el Once Caldas el día sábado es algo cortico la verdad ¿es con Once Caldas o con Cortulua? no, es con Once Caldas recordemos que Cortulua ya no es ahora juega en Jumbo en Jumbo sí, juega en Jumbo Jumbo Industrial ahora sí Jumbo Industrial sí, Cortulua ya no es local en Tuluá entonces el partido será el día sábado primero de julio habrán dos partidos imagino que un partido doblete doblete uno con la suplencia y otro con la titular y otro con la titular o uno con la titular y otro con la suplencia el primer partido será a las 2 de la tarde y el otro partido será a las 4 de la tarde con el conjunto del Once Caldas de Manizales recordemos que el Cali llevará ya sus nuevas incorporaciones también bueno, la cantera de nueva incorporación como lo es Joan Paul Arce Onel Acosta también ahí entra el jugador Castañeda y también entra también jugadores como el paraguayo Ramírez John Vásquez del conjunto del Deportivo Cali lo que quiera llevar pinto también y Once Caldas bueno, pues llevará me imagino que a Dayron no pueden dejar a Dayron sin ritmo para un campeonato que Once Caldas donde no haga algo se puede quedar en vilo para el otro año con ese descenso Once Caldas tiene el riesgo de empezar el año que viene en zona completamente roja entonces tienen que asegurar ya un poquito de puntos el cuadro de blanco blanco entonces bueno, voy a pasar a lo que se habla de los fichajes del Deportivo Cali esa semana sonó el jugador Teo Gutiérrez para el cuadro azucarero Teo arribó en la semana a principios de semana a la ciudad de Cali habló con el profesor Jorge Luis Pinto Pinto le dio el visto bueno pero ya cuando fue a hablar Teo con la junta directiva le cerraron la puerta y Mena le dijo que lo quería a kilómetros de él no a metros no a distancia no a centímetros a kilómetros no lo quiere ver ni en pintura es por su personalidad y por todo lo que hizo no por el juego porque como jugador no tiene discusión no tiene es por su carácter y su personalidad y como dejó al equipo y Juan Camilo Angulo que también quiere volver a la institución Juan Camilo Angulo todavía no le han cerrado las puertas tiene que hacer lo mismo que hizo o van a dejar al Daír Quintana no al Daír Gutiérrez al Daír Gutiérrez perdón si yo creo que lo dejan Angulo es un jugador que le gusta a la junta no le gusta a Pinto entonces eso es lo que es el problema del conjunto del deportivo Cali que si no le gusta a Pinto no le gusta a Mena y no le gusta a Mena no le gusta a Pinto alguna de las dos tiene que estar entonces hay otro que es Manga Escobar que ya Pinto todavía no le ha dado su cierre de puertas tampoco la junta directiva pero Pinto lo da como un 70% descartado a Manga porque dice que tiene muchos pecados la única sería es que la junta directiva lo lo contratara de una manera con unas condiciones pero Pinto dice que él no va a estar pendiente de Manga lo que yo creo que va a ser la junta del deportivo Cali es crear un contrato y donde ese contrato diga que no se puede rumbiar ni nada de eso lo que es acostumbrado Manga Escobar sería desvinculado al equipo es una posibilidad podría ser como como algunos jugadores que les hacen contrato por partido ¿no? entonces en la medida que van jugando les van pagando para evitar eso porque aquí jugó Garrincha ¿no? Mané Garrincha ¿no? uno de los mejores jugadores de la historia en Brasil después de Pelé Garrincha jugó en el Junior y le pagaban partido a partido jugó pocos pero le pagaban partido a partido por eso porque era un alcohólico lastimosamente uno de los mejores jugadores que ha habido en el mundo entonces esa sería una opción porque recordemos que la última vez de las dos veces que ha estado Manga en el Deportivo Cali la última vez le cambiaron el Manga por Manga ¿sí? porque la pasaba en Manga y ya esas épocas porque yo soy testigo de eso de ver directores técnicos a las dos tres de la mañana yendo a hacer visita y tocando en las casas para que le abran ya las casas cambiaron ahora Don Reja entonces es muy difícil el técnico ya no se va a prestar para eso a Pinto le tocó esa vieja escuela entonces él no se va a prestar para salir a la madrugada a buscar un jugador o a llamarlo a ver si está o no está en casa y Pinto que es totalmente alineado con sus jugadores a él le gusta que los jugadores estén concentraditos en su encierre en su lugar que nada de distracciones y Pinto es un carácter fuertísimo y lo que le gusta a Pinto es eso ese jugador concentrado ese jugador piloso ese jugador y eso es lo que le gusta a él al profesor Jorge Luis Pinto así es para tu abuelo el señor Edinson Durán que pregunta por Fabiana Dusan perdón señor Dusan y para toda nuestra audiencia nuestra compañera Fabiana él pregunta por Fabiana y también por nuestro compañero William pues eso se lo digo yo se encuentran en este momento regresando de la rueda de prensa vamos a ver si alcanzan a llegar antes de que terminemos el programa porque América Femenino a esta hora a las siete y media bueno ya terminó la rueda de prensa hizo una rueda de prensa previo al partido que tiene contra las Leonas de Santa Fe que es la gran final del fútbol del fútbol femenino que se va a disputar mañana recordándoles que a partir de las siete y treinta de la noche vamos a tener transmisión especial desde el Pascual Guerrero y lo pueden escuchar a través de la estaciondeportiva.com triple w punto la estaciondeportiva.com también a través de este fanpage de Facebook como lo es la estación deportiva y también a través de nuestro canal en YouTube como lo es la estación deportiva radio para que no tengan ningún inconveniente tienen tres sistemas para que puedan ver la perdón escuchar la transmisión no podemos tener imágenes porque muchas personas vean que pasó con la imagen no, no se puede porque los derechos los tiene Winesport y de una nos quitan la cuenta nos bloquean ya perdimos una cuenta teníamos una cuenta más grande que esta en algún momento y la perdimos por una rueda de prensa la vez que el Polilla Silva renunció en pasto ¿te acordás Tito? sí 2017 algo así por allá ¿no? 2017 2016 sí que el Polilla un gran técnico creo y tuvo unas diferencias con los directivos de la época con algunos jugadores y tomó la decisión en rueda de prensa después del partido ante el mal resultado que tuvo en pasto de renunciar y esa rueda de prensa que nosotros pasamos y eso que fue una parte ¿no? no fue toda la rueda de prensa ahí mismo pum nos quitaron la cuenta que tenemos o que teníamos en esa época en Facebook integración virtual es el patrocinador oficial de la estación del cielo y de Tito en su salsa si usted quiere llevar su empresa al siguiente nivel sacarla de marketplace que no quiere decir que esté mal porque hay muchas empresas grandes que en marketplace venden pero usted la tiene que llevar al siguiente nivel a las grandes ligas eso es como cuando uno juega a fútbol uno quiere salir del potrero para llegar al estadio así sea aficionado quiere llegar a jugar un preliminar o un torneo importante y que uno diga ve este torneo con Portilla Portilla jugando en América o que usted esté más grande y usted diga yo jugué fútbol y me enfrenté a Portilla me enfrenté a Sarmiento o jugué contra Adrián Ramos o jugué con ellos eso es las grandes ligas lo mismo acá que usted diga uy estoy compitiendo con si usted vende salsas uy estoy compitiendo con Fruco obvio que son multinacionales pero pero usted puede llegar a ese nivel nosotros estamos compitiendo con las salseras fuertes de Cali y nos va muy bien estamos compitiendo con los programas deportivos reconocidos que tienen 40 50 años y nos va muy bien porque estamos felices por todos ustedes integración virtual desarrollo de sitios web dominio hosting páginas web creación de emisoras web para los que les gusta la goma de la radio el teléfono es 300 222 4630 y si usted está asado como decimos aquí restiado sin plata y quiere ganarse un dinero extra o está trabajando y quiere ganarse un dinerito extra pues comuníquese con Diego Muñoz Tito al 300 222 4630 patrocinador oficial de Tito en su salsa y mañana lo vamos a tener ¿no? así es profe así es invitamos a todas las personas que están en sintonía el día de hoy y de verdad agradeciéndoles por estar siempre aquí pendientes de toda la actualidad deportiva y de este gran proyecto que es la estación deportiva si mañana vamos a estar programando lo mejor de la música profe así que los invitamos para que mañana a partir de las 3 de la tarde Tito en su salsa y ya saben que si ustedes quieren pedir alguna canción sigan todas las redes sociales de la estación deportiva porque mañana la programación va a estar muy buena así que no se la pueden perder y ya saben la estación deportiva con lo mejor de la salsa y lo mejor del deporte bueno yo creo que no nos dio mucho hoy no nos dio mucho el tiempo bueno si nos dio el tiempo antes voy a decir algo lo contrario nos sobró tiempo para hablar recordemos que ahorita nos vamos a quedar un poquito menos sin fútbol porque ya se acabó la femenina ya se acabó el torneo de de la conmebol uy no verdad no nos vamos a quedar solo en fichajes o sea vamos a hacer programas de una hora bueno depende de lo que se extienda a los muchachos también pero ahora nos vamos a quedar sin totalmente de fútbol pero no todo es malo en esta vida todo tiene solución entonces yo les tengo acá el la noticia de los juegos centroamericanos y del caribe en san salvador 2023 recordemos que colombia está disputando esa puja con el medallero y con méxico también la disputa el conjunto colombiano la delegación de colombia entonces les cuento como va el medallero el podio va méxico número 1 con 136 medallas en total colombia segundo con 87 medallas en total y cuba se guerra al podio con 78 medallas en total venezuela le sigue con 62 y puerto rico le cierra con 35 esos son los ese es el medallero los juegos centroamericanos recordemos que ya este estos centroamericanos dan algunos cupos para lo que vendría siendo la cita más importante de américa que son los juegos panamericanos que se van a jugar en santiago en el mes de noviembre también empieza el ciclo para los nacionales que jugarán en el eje cafetero yo creo que nosotros estaremos ahí en el eje cafetero cubriendo esos juegos representando al valle usted que dice Tito Dios mediante Dios mediante ojalá se nos pueda dar la oportunidad y poder ir allá y claro y la chica sacando la la cara las vallecaucanas y las colombianas haciendo quedar bien el nombre y muy cerquita internacionalmente de nuestro país y muy cerquita de acá el eje cafetero incluso se va a jugar en armenia en pereira en manizales y en cali o sea ese es el o sea yo creo que tendremos y en estos centroamericanos dándonos la guerra con méxico que es potencia a nivel no solo centroamericanos y del caribe sino también en panamericanos y a nivel de mundial o olímpicos méxico es importante en algunas disciplinas así es profe oiga y ya que juan estaba tocando el tema de que nos vamos a quedar sin fútbol por el momento les cuento que se va al fútbol pero se viene el tour de francia tour de francia me encanta madrugar y escuchar a la goga si señor que empieza el primero de julio en bilbao y termina el 23 de julio en parís y vamos a contar con algunos colombianos entonces dice 22 equipos recorrerán los más de 3400 kilómetros en esta edición de la carrera que iniciará en españa y termina en parís uno de los uno de los pilares que va a llevar los pues colombia que va a estar representando a colombia va a ser egan bernal también vamos a tener la participación de daniel felipe martínez ricoberto urán esteban chávez el chavito y harold tejada entonces esperemos a ver que que nos pueden aportar estos ciclistas colombianos recordemos que egan bernal ha sufrido muchas lesiones muchas caídas pero como todo ven guerrero como todo ven boyacense peleando y luchando para poder volver a retomar ese nivel y pues volver a los sitios donde estaba recordemos que egan bernal y daniel felipe martínez fueron confirmados por el ineos en la nómina de 8 ciclistas para el tour de francia 2023 se espera que los dos colombianos tengan una buena presentación luego de que estuvieron presentes en el criptelion del dopine además confían en ser protagonistas de esta edición bueno esperemos a ver que nos pueden dar estos dos colombianos que bueno todos los colombianos que van a disfrutar este tour de francia 2023 y recordemos que egan bernal recuperándose de un accidente bastante grave que tuvo hace aproximadamente como casi dos años todo todo lo 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 dan como paralítico sí paralítico primero muerto cierto ya después de que salió de la situación o la condición grave como dices vos tito paralítico sí señor o cuadrapléjico cuadrapléjico y resulta que es un milagro de dios un milagro de la ciencia de la medicina y ha ido recuperando y ha ido retomando su su forma y lo que y lo que es él y esperamos que haga una buena participación muchachos se les queda algo para que vamos concluyendo con el programa pues yo voy a hacer una una cotación de pronto de pronto ahorita más de uno va a decir bueno listo pero él va va a ir ahora y qué va a hacer porque él ha estado participando en otros en otros eventos pero no le ha ido muy bien pero hay que recordar que todo lo malo que le ha sucedido y poder estar ya poder competir en un tour de Francia en una competencia tan importante como estas da mucho de qué hablar de los ciclistas colombianos entonces pues nada la mejor de la actitud la mejor fuerza para Egan Bernal que no que no es posible que se lo vaya a ganar uno no sabe pues de pronto de la sorpresa pero que sí lo podemos ver en acción y que nos vamos a dar ese lujo de poderlo ver otra vez en una grande convirtiendo entonces esperemos a ver que ojalá Dios que le vaya muy bien a Egan Bernal y a todos los ciclistas colombianos que van a estar en esta competición así es Juan algo más para concluir nada nada para concluir nos vemos el día de miércoles ustedes se ven el día miércoles yo llego acá ya el el jueves el jueves no me alcanza llegaría ya la otra semana la otra semana sí una de manito entonces para que mañana acompañen a las escarlatas que buscarán otro título para el valle del cauca entonces nada eso es la lo que se me queda esos detallitos que mañana acompañen para mí 20 mil hinchas es muy poquito a pesar de la situación se comprende pero 20 mil para unas muchachas que lo ha dado todo en la vida lo ha dado todo en la Usme si lo ha dado todo en la vida por esos colores y lo ha dado todo en el campeonato entonces esperemos que mañana acompañen masivamente la echada escarlata al olímpico Pascual Guerrero y bueno ya nos veremos cuando el deporte nos convoque bueno nuestros compañeros dicen que vienen por la 44 vienen vienen corriendo no la 44 digamos que no es tan lejos no dependiendo por donde vengan por la octava por por el por la 44 pero dejemos que no quiero ser injusto con ellos pero creo que guardemos esta información Fabi para mañana para que las utilicemos durante el día o la subamos a redes o también la compartamos durante la transmisión para decir la gente que está la gente que está en vivo ahorita que nos va viendo que mañana mantengan pendientes de las redes sociales de la estación deportiva muy pendientes la gente de la estación deportiva en facebook porque como hoy no alcanzaron los compañeros mañana se estará regando toda esa información del día de hoy de toda la rueda de prensa y todo antes de empezar el partido acá en las redes sociales de la estación deportiva para que la gente esté muy pendiente si no bueno yo quiero darles gracias a todos yo quiero darles gracias a todos el grupo de la estación deportiva hoy hicieron un trabajo impresionante un trabajo de mucha bendición por todo el cubrimiento lo que hicimos en la rueda de prensa del nuevo cuerpo técnico en cabeza del del director técnico Lucas González lo que viene haciendo Fabi a través del deporte femenino y sobre todo cubriendo América y Deportivo Cali en este caso América un digno rival un digno equipo un digno exponente del deporte vallecaucano que ha llegado a la final que esperamos que mañana pueda remontar y que pueda ser campeón de todos modos la primera meta que tiene América que es la clasificación a la Copa Libertadores ya lo logró ¿no? ¿cierto Tito? ya está clasificada a la Copa Libertadores América femenino América, Santa Fe y Nacional y Nacional bueno muchísimas gracias a todos Fabi para Alejo para Juan para William para Diego Fercho para Antonio para todos los que hacen parte de este grupo deportivo que Dios les bendiga la verdad muy agradecido porque ustedes son constantes son son personas apasionadas son personas que les gusta y que viven el fútbol al 100 que Dios les bendiga también a ustedes nuestros oyentes gracias por estar allí conectados con nosotros recuerden como dijo Juan mañana a partir de las 7 y 30 de la noche vamos a estar con la información el día sábado Juan va a estar mandando reportes fotos imágenes videos que estaremos subiendo a nuestras redes y bueno solo me resta decirles que estamos viviendo momentos difíciles llegamos a la noche y el único que nos puede hacer descansar es nuestro Señor y para eso necesitamos tener una intimidad una comunión con Él que nos permita a nosotros sentir su paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él vino a darnos a nosotros Dios les bendiga allí les dejo la imagen con el código QR para que ustedes la descarguen solamente con el lector activo en su celular el lector de QR y automáticamente los lleva a la aplicación y puedan llevar la señal de la estación deportiva recuerden que el próximo lunes es festivo en Colombia y a las 4 de la tarde vamos a hacer un especial de uno de los cantantes que hoy estaba cumpliendo está cumpliendo años ¿recuerdas? 70 y qué? 82 ¿recuerdas? no me acuerdo ¿recuerdas? yo te lo mandé ¿cierto? cursamos allí unas imágenes mira a ver si está en tu WhatsApp Alejo a ver no yo creo que no te lo mandé a vos es del 29 de junio de 1950 sí del 50 entonces estamos hablando que cumplió 73 años el señor Ángel Luis Canales ¿no? ese es el nombre de él ¿no? por acá nos dice nuestra compañera Jovallana 76 años 76 años está cumpliendo o sea que aquí aquí le quitaron 3 años 3 años más 73 no Fabiana no sabe ni qué fecha se equivocó bueno ya está en la investigación la van a escuchar aquí bueno muchachos muchísimas gracias Dios les bendiga Tito amén profe muchas gracias de verdad usted siempre aquí abriéndonos la puerta de este espacio de la estación deportiva gracias también a todas las personas que estuvieron el día de hoy en sintonía recuerden seguir todas las redes sociales por favor también si nos ven por ahí denos un like de verdad que eso nos ayuda mucho para seguir creciendo la estación deportiva se viene con muchas cosas buenas así que y todo esto también es gracias a ustedes que nos acompañan que nos apoyan los lunes los lunes miércoles y jueves y también pues esperamos que también nos acompañen los viernes con el show de Tito en su salsa que voy a estar programándole lo mejor de la música entonces mil y mil gracias feliz noche para los que están en Colombia y saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes del mundo yo soy Alejandro Salazar y un fuerte abrazo muchas gracias Juan bueno muchas gracias también por el día de hoy escucharnos en la estación deportiva estar en sintonía con nosotros este momento de información deportiva valiosa porque ya se acerca como el nuevo semestre del fútbol colombiano entonces bueno feliz noche para todos y nos vemos en otra ocasión denme en un segundo llegó Fabiana vamos a vamos a darle la oportunidad de que pueda participar Tito claro profe de una miren los saludos y bueno la invitación para la transmisión yo le voy abriendo a Fabi para que listo profe de una démosle el chance a los muchachos que ya llegaron por acá está Estidio Nortiz dice que cuando el deporte nos convoque de verdad Estidio Nortiz es el del América no 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 Estidio Nortiz es un familiar tuyo tu amigo ah Steven Nortiz ah que bueno Don Steven bienvenido a la estación deportiva por acá está Don Víctor Don Víctor Avilán que siempre está en sintonía de la estación deportiva muy buenas noches gente buena siempre nos saluda por acá también está Don Edinson Milena Gómez Milena Gómez saludos a todos felicidades muchísimas gracias Doña Milena mañana me veo con ella ah ya es tu tía ah vea pues mañana se va a ver con ella si mañana mañana empezamos como una algo familiar algo algo de compartir familiarmente ah que bueno allá nos vemos chévere ella está en donde en Ginebra en Ginebra por allá por Puente Rojo por allá cerquita ah que bueno un saludo a todos ustedes recuerden también que por favor cuando estén cuando estén conectados estén sintonizados con la estación deportiva ustedes pueden ustedes pueden compartir la transmisión para que más gente nos vea entonces les recordamos eso también nos pueden seguir en todas las redes sociales aparecemos en Twitter en Instagram y en Facebook en Instagram teníamos uno con hartos seguidores pero como dijo el profesor ahora la tuvimos que bueno la perdimos entonces necesitamos empezar a tener otra vez los seguidores que teníamos y pues contándole que que para la estación deportiva se vienen cosas muy buenas ya estamos con las transmisiones hoy estuvimos en hoy estuvimos en el lanzamiento bueno el lanzamiento no de pues todo lo relacionado con el nuevo cuerpo técnico de la América entonces estuvimos allá y también estuvimos en la noche con las chicas del femenino que mañana es la final entonces no se le olvide si usted vive aquí en la ciudad de Cali recuerde comprar su boleta y apoyar a las muchachas del equipo femenino o yo para que por favor vaya y le apoye porque se lo merecen se lo merecen hasta donde han llegado ha sido fue el mejor equipo del todos contra todos de la liga femenina entonces el total apoyo para ellas que se merecen todo lo bueno entonces remontar un compromiso como este de dos goles abajo es complicado pero sé que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a poder lograr cierto profe si así es bueno hablando del equipo femenino pero no no estoy incluyendo a william acaba de llegar fabi que nos la estaban reclamando entonces voy a darle paso a fabiana a william dios les bendiga muchachos como están como les ha ido corriendo profe corriendo pero bueno si no hubiésemos venido trotando llegamos llegamos que digo pero veníamos volando pues como siempre le pidieron el helicóptero a la vicepresidenta nos tocó para poder llegar pero nos dejó la terraza aquí al lado y nos tocó bajar corriendo pero no gracias a dios pudimos llegar a tiempo un saludo a quienes están conectados a la estación deportiva de verdad disculparnos por la llegada tarde pero pues estábamos cubriendo pero por qué disculpas si ustedes estaban trabajando porque es que nosotros estamos habituadas a estar acá siempre en el momento yo ya les dije que ustedes venían de la rueda de prensa previo a la final que vamos a tener mañana del América Femenino si hoy hoy tuvimos un día bastante bueno gracias a dios bastante agitado también porque por lo menos yo me fui en la mañana para panze estuve allá en la rueda de prensa de Arnaud de claro fui a dar una colaboración fui a esa panze y estuve allá en la rueda de prensa del Deportivo Cali donde hablaron Johan Wallens y Camargo también estuvo hablando pero ellos hablaron más que todo de lo referente a lo que es la condición del equipo la preparación técnica que están viviendo al momento y también de lo que se vive a nivel mental y anímico con respecto a lo que puedan ser las posibles altas porque bajas el Cali ya se sabe cuáles son entonces por el tema económico claro obviamente y más allá de eso tener a un Jorge Luis Pinto que hoy lo vimos como a la defensiva y si me permiten decirlo de hecho temprano lo compartíamos también en el otro programa y es que se siente un ambiente tenso dentro de la sede del Cali de verdad que sí todos de hecho todos estábamos allí como que hay algo muy hermético una situación bastante rara se siente y cuando sale Jorge Luis Pinto a hablar con nosotros estaba como la defensiva se veía como contento pero estaba como la defensiva entonces que era que era harto estar allí porque siempre entonces respondía siempre una respuesta a todo a todo sí pero una respuesta que dura pero exacto no fueron respuestas típicas de Jorge Luis Pinto de esa persona que uno ve calmada digamos serena tranquila alegre en ocasiones y claro yo entiendo porque y él mismo lo dijo hay situaciones que lo llevan a uno al límite y que estresan entonces obviamente yo me imagino que porque a la fecha de mañana se cumplen otra vez cuatro quincenas sin pagar al Cali entonces obviamente eso recarga mucho y él lo dijo hablando del tema por ejemplo de Kevin Viveros porque hay rumores y él lo dijo en un programa que es que él salió de malas con Jorge Luis Pinto lo dijo lo dijo Kevin Viveros en un programa entonces se le preguntó al respecto y el hombre dijo que él fue que él se siente un poco decepcionado al respecto porque él fue uno de los que más luchó por traer a Kevin Viveros y al final la plata la plata prevaleció que sus intereses económicos fueron más grandes que el amor por un club y que él sintió que Kevin les dio una patada literalmente esas fueron sus palabras textuales que duro un técnico dar así siento que nos dio una patada y nos descartó porque es que el plan que él tenía con todos estos jugadores incluyendo los que se fueron era un plan de un año de 12 meses a 18 de hecho pero pues dada la situación económica del Cali obviamente uno no le puede pedir peras al Olmo cada jugador es un trabajador también del equipo un obrero y ahí juega el estómago exactamente así usted gane lo que gana de igual manera usted se va a ver afectado si usted está cumpliendo con su trabajo y no le están pagando seguro entonces en cuanto a Kevin Riascos también dijo que Kevin Riascos sigue siendo parte del Deportivo Cali que no lo han desconsiderado para nada y que probablemente se reincorpore a mediados de agosto agosto-septiembre porque pues como lo han operado ya en esos días les quitaron los puntos pero no no pues él está en fase de recuperación y pues fue algo de tendonitis y todo eso ligamentos entonces siempre es una recuperación que hay que llevarla con mucho cuidado también habló del caso Mantilla también dijo Mantilla necesitaba y quería plata entonces ahí se quedó ese tema porque hay una posible demanda y una posible contrademanda en juego entonces él dice que no puede hablar mucho al respecto pero creo que ya el empresario se dio cuenta que si demanda paran al jugador y eso va a ser contraproducente entonces hay un problema allí exactamente entonces si llega a ir al Necaza entonces el Cali recibiría 200 mil dólares creo que eso ya lo acordaron pero el problema no es la plata que reciba el Cali el problema es lo que puede suceder porque es que Mantilla se quiere declarar o se puede declarar agente libre pero eso lo tiene que hacer por Ministerio de Trabajo una serie de cosas ¿qué sucede? y ese organismo que maneja el TAS y que es filial de la FIFA ¿pero qué sucede? lo paran y se queda sin jugar este torneo hasta que deliberen eso y se queda sin equipo ¿y qué sucede? que es que él tenía que haber hecho eso recién pasó la carta de renuncia y si el equipo no le aceptó la carta de renuncia entonces ya hay un tira y encoge allí el Cali dice que le pagó ¿no? exacto dentro de los tiempos aquí la cuestión es si a Mantilla le vienen a hacer el proceso de todas maneras él puede solicitar un permiso provisional tal cual como pasó con Carrascal y a Carrascal se lo aprobaron y por eso pudo jugar en el América que posterior al permiso es que viene la decisión del TAS y de todo el tribunal arbitrario de fútbol y ahí es que decretan la sanción de un mes para Carrascal entonces podemos estar viendo la misma situación pero la sanción sería solamente para aquí en Colombia a él no le afectaría para irse a jugar a México ah no claro que no no le afecta es lo mismo que el caso del técnico Farías exactamente Farías suspendido en Ecuador un año y se viene a Colombia exactamente exactamente mejor dicho se burlan exactamente bueno echa la ley echa la trampa totalmente tocando tocando otros temas de Deportivo Cali bueno se habló particularmente le preguntamos a Jorge Luis Pinto sobre estos partidos amistosos de preparación para el próximo semestre y nos dijo que aparte de estos dos partidos que van a realizar este fin de semana contra Tuluá Once Caldas contra Once Caldas perdón en Tuluá van a van a programar para la próxima semana otros partidos amistosos que probablemente no se sabe todavía lo dijo lo estamos pensando estamos pensando en estos y también estamos pensando en los postiles porque tenemos que cuadrar probablemente sean contra unos equipos de segunda de acá del Valle entonces nos informó fue eso que saliendo de Once Caldas ellos de una vez empiezan a programar para la próxima semana de pronto puede que sea acá en Palma Seca y también nos habló de se me olvida se me olvida se me olvida es que son tantas cosas ¿de quién? ¿de quién? de las posibles altas que no están todavía están viendo están viendo porque Juan Camilo Angulo le preguntaron Teo Gutiérrez de Teófilo Gutiérrez dijo se habló él vino habló conmigo yo estaba de acuerdo pero no hubo un consenso y por eso Teo no vino tema que se ha tocado y lo hemos reiterado aquí en el programa es por la junta directiva Manga Escobar tampoco Juan Camilo Angulo tampoco hay nombres pero él todavía no los va a dar porque ellos están primero tratando de pulir cantera porque pues en vista de la situación económica del Cali obviamente ellos no pueden echar mano de cualquier persona es lo mejor y lo más viable obviamente tienen que buscar la manera de ahorrarse la plata claro entonces en ese sentido todavía no se sabe cuáles van a ser las posibles altas de del deportivo Cali bueno ya pasando a la rueda de prensa bueno ya Alejandro desglosó el tema América femenino estuvimos allá muy amable de hecho Lucas Hernández no sé si el profe de pronto tuvo el colocó el audio no 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 de Lucas voy a ponerlo le hicimos una una muy breve pregunta entrevista fueron tres preguntitas ahí corticas porque fue lo que nos pudo contestar porque de hecho tenía prohibido hablarle a la prensa el día de hoy pero es muy amable pero pude pude por allí profe venga le pregunto una cosa trabajo minucioso se logró sí entonces le hablé sobre todo porque es que nadie lo hizo en rueda de prensa y es algo que a mí me interesaba saber mucho y es el tema de cómo él trabaja porque él viene trabajando con una plantilla relativamente joven él en su en su plantilla de águilas doradas no se le vio un hombre de más de 33 años el promedio era de 25 de 25 alguno bueno entonces resulta que le preguntamos o sea usted sabe que en América hay dos referentes de ciertas edades que son Carlos Darwin Quintero que tiene 35 y el señor Adrián Ramos que tiene 37 ¿no? entonces yo le pregunto ¿va a contar con ellos? porque es que es obvio o sea la pregunta es es necesaria porque si tú vienes trabajando con jóvenes y sabes que vas a tocar canteras seguramente en canteras vas a descubrir a alguien que tenga los mismos talentos y que cubra las mismas posiciones que ellos dos obviamente y sobre todo William creo yo por el tema de cómo juega y el sistema que tiene Lucas que es de transiciones rápidas presiones altas y aquí viene la cuestión también es que a la América en estos precisos momentos le faltan dos laterales o bueno por lo menos uno por banda derecha porque es que América no tiene un lateral que pueda ejercer esa presión Velasco lo ha hecho de muy buena forma irregular pero no sacrifiquemos más y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a Snake Dermena Snake Dermena no es lateral no señor es extremo exacto se le vio ya en los últimos partidos estamos esperando en estos momentos de pronto en el mercado en el mercado de fichajes con qué nos va a sorprender el América en cuanto a laterales ya también creo que de pronto ustedes lo dijeron el nuevo refuerzo ya ha confirmado otro refuerzo más de buena edad entonces América se está reforzando de buena edad con buena salida exactamente pues que lleva tiempo sin jugar sí pero pues miremos a ver de pronto lo mismo caso de Falke que venía pues su tiempo sin jugar se agató le costó pero al momento que recobró su ritmo de fútbol ha terminado siendo una gran sorpresa y una revelación de pronto esperemos que con Iverbo resulte lo mismo en estos momentos escuchamos a Lucas sí por favor está sin editar ¿no? sí para que la gente se ría a mí me gusta pues para que la gente se ría fue muy cómico luego lo fue muy cómico porque yo le digo profe un saludo sí y el que quiere un saludo yo le digo profe ¿y de qué? de Lucas como todo tranquilito yo profe pero diga que es José bueno de Lucas o sea escuchemos bueno voy a poner este audio vamos a ver ojalá suene bien acá no me dio chance de preguntarle sabemos que usted trabaja con una plantilla una plantilla relativamente joven acá tenemos dos elementos que son muy importantes para el hinchado y para el equipo como le son Adrián Ramos y Carlos Largo en Quintero ¿va a contar con ellos en este nuevo semestre? 100% son buenísimos que me va a ser un honor poder dirigir a este tipo de jugadores ¿cuál sería en este caso el tipo de trabajo que usted haría con ellos directamente debido a su experiencia y a lo que ellos aportan en la cancha? son dos jugadores más que seguramente nos van a llegar a ayudar mucho y que son jugadores que teniendo la información clara seguramente nos van a ayudar muchísimo a conseguir los objetivos usted habla mucho de la cuestión de la información de lo que puedan tener la metodología para trabajar y cómo llegar a ellos vuelvo y repito dada la experiencia de ellos ¿no cree que de pronto pueden haber digamos como unas discordias unos roces en ese caso? no, no creo creo que yo les puedo ayudar y seguro que ellos me van a enseñar muchísimo un saludo un saludo para la estación deportiva por favor un saludo un saludo para la estación deportiva usted muy bien de Lucas del nuevo técnico de la América de Lucas ay profe como debe ser gracias profe por lo menos cómico sí, sí no, pero bueno y ahí se ve y ahí se ve que los otros medios le cayeron también es que yo llegué a preguntarle y me llegaron cuatro así y cuando yo estoy hablando con Lucas yo lo que veo es un micrófono acá un teléfono de ese lado otro micrófono aquí yo como que ¿qué es esto? yo le digo pero déjeme preguntar a mí no, pues todo el mundo me grabó pero fue muy cómico el momento y chévere la actitud me gusta mucho su actitud porque viene no viene no mostrando arrogancia como mucha gente muchos medios lo han tildado porque todo el mundo todo el mundo lo ha tildado de que es que gomelo de que es arrogante de que no sé qué que es que la manera de cómo se expresa de cómo habla de eso él es gomelo por la voz exacto por la manera por su manera de modular exacto es por su manera de modular que la gente le dice gomelo modulando modulando pero no mira súper chévere y bueno afortunadamente lo tenemos acá en Cali y lo vamos a tener muy cerca vamos a tener ese contacto directo si es posible con él próximamente les tendremos más y yo creo que ya a partir de la semana que viene lo podemos tener en entrevista estoy allí cuadrando unas cositas pero pero la idea es esa entonces bueno con Lucas también nos fue súper chévere darle la bienvenida creo que vamos a aprender de táctica y técnica porque vamos para largo este es un técnico que le gusta el contrato es de dieciocho meses con posible ampliación ¿no? ajá entonces muy importante eso por logros para un año y medio y no sobre todo eso porque también le preguntaron efecto gamero ¿no? porque con gamero tardaron casi casi cuatro años en conseguir lo que estábamos hablando esta semana por eso le estaba diciendo al profe que a Romero le estaban dando palo era por eso claro que porque porque no dejó a Guimarales exactamente si él quería si él quería un proceso también largo para poder sacar y y darle prioridad a a los jugadores que están en las categorías inferiores ¿por qué no pudo no porque no puede hacer algo así similar con 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 Lucas González? sí pero entonces él decía que no que solamente lo van a dejar dieciocho meses y pues esperar a ver qué pasa de aquí ayer claro la esperanza es salir campeones de inmediato ¿no? en el próximo semestre pelear la final pero la esperanza no la obligación como dijeron ellos sí tú y y Romero dijeron no la obligación este 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 fin de año es quedar campeón es que no habían puesto la obligación es salir campeón pero esa fue una pregunta pero esa fue una pregunta que le hicieron también y es ¿cómo vas a hacer con los fichajes? te son fichajes que ya te han preguntado a ti o sea tú tuviste injerencia o por lo menos te preguntaron para fichar como como no lo hicieron con Guimarales porque a Guimarales le impusieron jugadores entonces él dijo que no había tenido no había tenido ¿cómo es? injerencia como tal pero por lo menos con Jader Quiñones le preguntaron él vio al jugador y tal entonces ya hay digamos una muy buena conexión en ese sentido cuerpo técnico directiva se están llevando bien y se están se están canalizando por medio de ambas partes que jugadores pueden que jugadores no pueden ¿será que igual Jader? y como estamos hablando con el profesor Jader Quiñones es un jugador que venía también de Águila Toradas sí total entonces claro viene con un proceso y él lo dijo lo conozco entonces pues en ese sentido chévere bueno en sí lo de Lucas es un proceso o un proyecto que pinta a proceso y que pinta para largo de todas maneras él es un técnico muy joven pero a pesar de que no tiene una vasta experiencia como director técnico lo que ha hecho lo ha hecho bien entonces vamos a esperar solamente resultados porque de eso es que viven los técnicos ¿no? y ya pasando a lo que nos atañe que es el fútbol femenino y la gran final de la liga femenina Bet Play de Mayor dos mil veintitrés Javi que pena interrumpirte un momentico eh profe por ahí estaba viendo que Julio César Falsioni eh hace media hora fue operado de emergencia ¿no? sí recuerden que Julio primero tuvo hace muchos años tuvo un accidente que le desfiguró el rostro ¿no? sí por eso él tiene la nariz así segundo el tema del cáncer porque él fuma demasiado ¿no? creo que era un cáncer en la garganta ¿no era así? sí era cáncer en la garganta por eso es que a él le tocaba que dirigir incluso con megáfono en algún momento para poder de hecho él tuvo otra queotomía claro cuando estuvo en Banfield ¿no? sí y el tema del cigarrillo es muy recurrente en algunos jugadores y sobre todo y más en el fútbol argentino bueno que Dios esté orando ahí en bendición y que le dé la sanidad a un gran técnico para mí y en algún momento me encantaría verlo en América Dios permita porque la verdad un técnico como él campeón campeón y como él ninguno perdón pero Falcioni palabras mayores y como técnico me parece que como técnico ha demostrado que es grande ¿no? sí señor que merece estar allí el equipo femenino ¿cómo les fue? profe super te resumo la rueda de prensa en unas palabras de Cata berraquera esas palabras las dijo Cata cuando le preguntaron ¿cómo? yo lo coloqué en el twitter mentalidad yo lo coloqué en el twitter ¿cómo van a hacer? ¿cómo remontar este dos a cero? y Cata fue clara de una penalidad con la berraquera que nos caracteriza y es que eso es lo que necesita América mañana sabemos que es un partido muy difícil un equipo de Santa Fe que borró totalmente a la América ya miremos a ver qué puede suceder aquí ellas van con muchísimas expectativas tienen la mejor mentalidad la alegría que irradia el equipo con la alegría que llega Cata mucha tranquilidad Dios mío mucha tranquilidad pueden tenerles resultados más adversos y la tranquilidad de Cata la alegría que demuestra llegando o sea como llegó saludando a todo mundo al momento de la rueda de prensa es algo que dejó a todo mundo como que venga en serio van perdiendo parecerá que América fuera ganando la serie y ojalá Dios permita y como lo decía mañana esperamos mañana darle la alegría máxima de esta institución a este equipo y más que a la hinchada porque sabemos que estamos están pasando un momento difícil pero queremos darles el título aquí en nuestra ciudad que celebren y sobre todo que verdaderamente lo disfruten y como siempre estaba solicitando el apoyo de toda la hinchada sabemos que van poca boletería vendida menos de 20 menos de 20 pero van como 15 mil 13 mil personas y como lo dice ella a veces bueno vamos los que estén mañana a apoyar desde el minuto cero con nosotras y la invitación está abierta ¿no? la invitación la invitación está abierta para para profe tiene el micrófono cerrado no escucharon menos mal 7 y 30 de la noche si señor a partir de las los braques nuevos Betty la negra me dicen este a partir de las 7 y media de la noche vamos a estar en el Pascual Guerrero llevándoles todas 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 las incidencias de ese partido obviamente con una previa con Harold Sánchez allá desde la tribuna de prensa ya ahorita les cuento lo que logré canalizar con Paula pero entonces internamente si obviamente obviamente el mensaje de nosotros si señor tengo miedo tengo miedo bueno la cuestión la cuestión es que si como lo dijo como lo dice William y palabras sexuales de Cata que compartí yo acá en el Twitter durante la rueda de prensa es que para para nosotras siempre ha sido muy importante la hinchada para nosotras es una motivación que ellos estén tener público mañana a nuestro favor va a ser que donde haya cansancio podamos dar esa milla extra el equipo sabe de lo que es capaz y mañana es una maravillosa oportunidad para revalidar todo lo que hemos hecho en casa como locales allí fue donde le preguntaron como remontar un 2 a 0 y ella dijo con unas ganas la berraca dijo esa es la forma con unas ganas las berracas así dijo textualmente fue así a Carlos Hernández también se le preguntó cuál es el mensaje la preparación mental que ellos tienen y primero habló como siempre que es algo muy bonito y muy importante que es poner a Dios sobre todas las cosas ellos ellos dicen que mientras ellos sientan a Dios que está con ellos a ellos no le va a faltar nada para empezar por allí y luego menciona que el mensaje que ellos les dan desde el cuerpo técnico a las chicas es de tranquilidad de confianza y que a partir de allí ellas desarrollan el juego de esa confianza en ellas mismas y en el poder que tiene Dios sobre el equipo ¿por qué? porque es que Cata también lo ha dicho en ocasiones anteriores y es que el Pascual es una fortaleza para ellas y así ha sido porque ellas nunca han perdido en este semestre no han perdido un partido en casa y en más de dos partidos y en solo un partido se quedaron con menos de un gol exactamente de resto han sido con puros de a dos de más de tres goles recuerden la goleada al Cali exacto por favor cinco cero ¿no? cinco cero el día del diez dos el día del diez dos sí el diez dos realmente sumando los dos resultados entonces o sea en ese sentido y ella lo dijo ustedes también son partícipes de eso ustedes también nos brindan energía ustedes también nos ayudan nos apoyan y la invitación está abierta señores a quienes no han comprado su boleta quienes no hayan podido el día de hoy por favor acercarse mañana comprar la boleta apoyarlas porque es la cuarta final es el equipo más ganador de Colombia el equipo que mejor ha representado a Colombia en una copa libertadores el equipo que tiene todos los títulos que quiere a nivel de liga profesional ¿por qué? porque son el mejor equipo no es porque sean del Valle del Cauca no es porque sea la América de Cali es que lo han demostrado una otra y otra vez que son la mejor institución de fútbol femenino que existe en Colombia porque sus números lo ratifican sus números lo dicen de esa manera no es cuestión de que es que porque juegan bonito que porque Cata pega a ciego les de tiro libre ¿no señor? no y hay una imagen de hecho lo reconoció Omar Ramírez Rangifo el director técnico de Santa Fe también en rueda de prensa dijo Santa Fe y América de Cali le preguntaron sería un fracaso si llegan a perder y él dijo fracaso no no porque somos las dos mejores instituciones de fútbol que hay en el momento y por algo estamos en la final uno dos sería un fracaso si no lo intentáramos sería un fracaso si no estuviéramos acá sería un fracaso si regalaramos el partido si no saliéramos a buscar el partido y están clasificadas como aliados exactamente y tres dijo fracaso no hay porque son las dos más grandes instituciones que hay de fútbol femenino y esto lo que está pasando en este momento lo compruebo entonces por favor no hablemos de la palabra fracaso porque fracaso no existe y Fabi hay una imagen que me quedo hoy posterior a la rueda de prensa cuando Cata se para de su puesto se queda viendo con unos ojitos la copa claro ambición la ambición le tomo una foto como que te deseo te necesito y mañana puede ser mía esas ganas que se le ven el rostro a Cata pero sabes que rico rico la cabala de no tocar la copa total por favor porque es que eso es cabala con su celular y todo bueno yo sé que existe la cabala yo no creo en las cabalas pero más bien es por el tema de los memes también no porque esta hay casos que se han visto no solamente acá en Colombia está comprobado porque sucede el que toca la copa pierde ¿no pasó en una Champions League? no ha pasado en varias no no se nos olvida la última y en el Mundial en la Copa Libertadores el único que he visto que rompió la maldición fue Gabigol la tocó la tocó antes de la final y queda campeón Flamengo en ese momento contra River bueno muchachos quiero darles las gracias gracias a ustedes por esperar si totalmente tratamos de de alargar un poco la transmisión para poder que ustedes estuvieran aquí y quiero darles gracias reiterando que mañana la invitación es a partir de las siete de la noche siete y treinta de la noche vamos a estar unidos junto con yo soy cali punto com punto ceo opción no quiere decir que van a buscar opción sino que dentro de yo soy cali punto com punto ceo van a buscar una emisora que se llama la rumbera porque hay otras yo soy cali rumbera si yo soy cali rumbera hay otras dos opciones o sea hay tres opciones en total entonces buscan la opción yo soy cali rumbera como dice Fabi y allí se van a conectar o si no también a través de triple doble B punto la estación deportiva punto com va a estar Tito va a estar William va a estar Fabi va a estar Diego Fercho en la parte probablemente también este Antonio William con nosotros en transmisión si 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 por eso el profesor el cansancio Tito es el cansancio que ya la tiene agotada no ya está pendiente de la del chipopo me digo de otra cosa tengo un poco tengo un poco de nombre rondándome la cabeza de aquí para allá oíste la historia de Fabi ayer que dejó el gimnasio que porque le dijeron tiene que dejar el pan ella dijo yo prefiero dejar el gimnasio que el pan perdóname pero discúlpame el pan me alimenta el gimnasio se iba un kilómetro caminando más de un kilómetro caminando y cuando le decía el profe no te comas una hamburguesa y después y entonces que voy a comer si es lo que quiero comer ahorita después de hacer ese ejercicio no 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 él me preguntaba cuando yo llegaba porque si caminaba casi kilómetro trescientos metros para llegar y yo llegaba pues ya prácticamente caliente porque ajá entonces hacía como cinco minutos de cardio y entonces ya él no pero es que tú vienes en forma estás fina que no sé qué vamos a hacer esto te lo otro y yo ok sí listo vamos a hacerlo y al final ya cuando salía de la rutina me decía mira acuérdate que te tienes que tomar la proteína y que tienes que comer y yo ajá ¿sabes qué me voy a comer ahorita? le decía yo la proteína de Guadaliana era la hamburguesa y entonces él me decía ¿qué te vas a comer? y yo pues un perro una hamburguesa porque yo tengo que recobrar las calorías que acabo de botar claro obvio perdió el tiempo porque totalmente obviamente yo no como perros ni hamburguesas todos los días porque si no no pudiera ni caminar de lo flaca pero lo que pasa es que yo soy adicta al pan ay sí yo tengo que ir a panónomos y anónimos será porque paneros anónimos porque Dios mío bendito gordifans no ay sí que rico bueno muchachos les agradezco mucho que Dios les bendiga mañana nuevamente estamos allí coordinando para que todo salga perfecto como nos salió la vez de la selección colombiatito muchísimas gracias así va a ser profe muchísimas gracias a nuestros compañeros que estuvieron en la cobertura de de todo lo relacionado con el fútbol masculino y femenino entonces de verdad un saludo muy especial muy especial para todos y Dios los bendiga William bueno muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros conectadas el día de hoy y ya saben la invitación para el día de mañana siete y treinta desde la desde la de nuestro fanpage y de nuestra página aliada mañana por favor así no estén en casa acompáñenos a través de nuestra transmisión y ya saben la mejor actitud y la mejor energía para nuestro equipo femenino Juan bueno como ya venía diciendo feliz noche para todos gracias por oírnos en esta noche y bueno ojalá mañana la América consiga una hazaña en ganar la tercera estrella bueno muchísimas gracias a todos nuestros oyentes como ya nos habíamos despedido cortico muchísimas gracias dios les bendiga y les deseamos lo mejor en este en esta semana en esta noche y en este resto de fin de semana y mañana les invitamos para que a partir de las siete y treinta de la noche estén ciber estacionados con nosotros a través de el facebook de la estación deportiva el facebook de yo soy cali punto com punto ceo también a través de triple doble b punto la estación deportiva punto com yo soy cali punto com punto ceo opción la yo soy cali rumbera y también a través de las plataformas de yo soy cali punto com punto ceo dios les bendiga feliz y bendecida noche a todos nuestros oyentes que estuvieron con nosotros en la sintonía de la estación deportiva punto com chao chao bueno gracias bendiciones feliz noche excelente noche para todos